Francisco Labastida, quien fuera candidato presidencial del PRI en el año 2000, señaló al presidente Enrique Peña Nieto como uno de los responsables de que el PRI quedara en tercer lugar en la elección presidencial. Del 1 de julio pasado, el presidente Peña es responsable de la debacle del PRI, el cambio en los estatutos generaron que entrara una gente valiosa, de principios, pero que no fue bien aceptada. Tan es así que los diputados y senadores sacaron más votos, que MIT, dijo en entrevista con Grupo Fórmula. Aseguró que la soberbia, la inexperiencia, las malas decisiones y hasta las fallas del gobierno federal llevaron al PRI a perder las gubernaturas y perder fuerza en el Congreso. Labastida, el candidato con quien el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la presidencia de la República en el año 2000, cuestionó que el partido abriera los candados para tener candidatos ciudadanos. Señaló que otro de los errores del tricolor fue no sustituir inmediatamente a Enrique Ochoa Reza, exdirigente nacional del PRI, por René Juárez Cisneros. Para la elección presidencial el PRI reformó sus estatutos para permitir la postulación de un ciudadano simpatizante y eliminó el requisito de los 10 años de militancia quienes aspirarán a ser candidato. El partido perdió el 35.1% de sus gobiernos municipales, mientras que de las 1.612 alcaldías que se renovaron, ganó 47. Y también perdió fuerza en el Congreso. Más noticias en MSN, EPN pide 10.000 MD de a 19 semanas de irse así fue a la reunión de Amlu y Peña Nieto en el Palacio Nacional, fuente. Expansión.